vamos porque no se puede sí que puedo una dos y tres y toma a ver espera un poquito más mejor así es hola chicos estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy estamos toy story y una que sumen así que vamos a ver y déjame un gran like y suscríbete 3,2,1 y ya ay no que? que bonito igual oh my die ag hay yo bien don't get it fuck yo ages 3It's on my cup ages three and up I'm supost to be fucking babies hey, who moved my Кzach Pat way over here were you scared tell me honestly Oh, eso no me da miedo. ¡Qué demonios! Está matando a los jugos aquí. ¡No! ¡He querido hacer ascensores! ¡No! ¡Eso no hay! ¡No hay! ¡Sauce! 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 ¡No hay! ¡Bing! ¡Fuck! ¡Star command, come in! ¡HOLY SHIT! ¡Ah! ¡Está quedando en el aire! ¡Sauce! ¡Venga! ¡Es chica! ¡Lay! ¡I am Buzz Lightyear! ¡My penis comes in Buzz! ¡No! 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 Woody's got something like that, a cock, oh yeah, not like this one, this, is a quality cock, you think I've never seen a catch toy before, oh shits on him, he's got more gadgets on him than a knife, I wanted to thank you Woody, for locking my ass, hell yeah, prove it, all right then I will, stand back everyone, to infinity and beyond, vamos, vuela, Oh, he threw out, he threw out, he ran out, he went to the cross. He's a bad man! Oh no Oh no A ver no se puede chicos A ver no se puede A ver si, a ver lo voy a hacer Vamos a salir You fatta, you're gonna fat me in the ass too? I don't think we should give him the chance Ha Buzz 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 Wow, wow, says says Ah, right But buddy I just want you to know, even though you tried to dominate me Bondage is not an idea we promote on my planet Oh But we're not on my planet Are we? No I'm not on my planet I'm not on my planet You, my friend I'm a retarded Fuck you You are a You are a I'm a red Farewell Buzz Are you okay? Go down That No sé, eso es Y así subiendo Y se encuentran Y así subiendo 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 I, 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 I'm sorry Oh, fuck You, you son of a You son No, no No, no, no No puedo Hacerlo Buzz, ¿will you get up here And give me a hand drop? Buzz, buzz like Oh, that is disgusting I hope sit box You voice box out It's busted Oh, you son, busted You fucking bitch From now on, you bust Take good care of your time Because if you don't We'll follow the air So plain Nice Wait a minute Wow Oh, maldición Perdón, perdón ¿Qué? 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 Y mueren Y mueren No puede ser Chicos Espero que les ha gustado Este video Espero que les ha gustado Este video Que hay Y Y Y ¡Suscríbete al canal!